Sí, sí, venga, ahora nos vemos. Venga, un abrazo, hasta luego, chao, chao. El iPhone 14. Bueno, hola a todos, bienvenidos en este nuevo vídeo en el cual vamos a poner en marcha el proyecto del espejo, que tendrá también una pequeña librería. Tendrá luces. Vamos primero a lijar todo, quitar la pintura, para tener una buena base, para poder empezar a hacer cosillas interesantes. Bueno, pues ya ha empezado la cosa. Antes era así, en esa edad, está bastante en mal estado, sobre todo la pintura, pero por debajo pues tenemos maderas. Está bien, simplemente hay que quitarle la pintura, tratarla luego y ya está. Lo único es eso, que estas huellas de pintura que quedan, que están muy metidas dentro de la madera, no sé si dejarlas un poco, o sea, algunas manchas así, blancas, a lo mejor da un efecto un poco más viejo, un poco más, no lo sé. O sea, ya voy a llegar. Bueno, pues esto, lo he terminado de limpiar, hay muchas zonas que están un poco, un poco destrozadas y eso hay que arreglar, pero bueno, el aspecto ya de la madera empieza a tener, a tener sus cosas, ¿no? Le he hecho un poco de aceite de, aceite de seca o algo, tiene un aspecto un poco antiguo. Otra cosa que he visto es que esta parte que era la parte estantería, esto es la parte de espejo, aquí van a ir las bombillas, las luces y esta es la estantería. Lo que pasa es que esta parte está, no sé si se aprecia aquí, pero bueno, voy a arreglar eso para que esté recto, para poder poner cosas, libros o lo que sea. No sé cómo actuar aquí, ya pensaré algo. Voy a quitar todos estos trozos que están, eso hay que cortar, hay que limpiar un poco. Nuestra zona, también hay pequeñas cosillas ahí, que hay que quitar, trocitos de madera, todas estas historias voy a limpiar. Ya está, más o menos al nivel de limpieza, ya está, ya está bastante limpio, he quitado pintura, pues sin quitarla del todo, dejando algunas huellas, al final pues las misagras las tiro. La pequeña estantería ahí está bien, eso será la parte del espejo, esa es la parte frontal, limpio está. Le he puesto cera de abeja para darle un poco de tinte, proteger, de momento lo dejo así, que me parece bonito. Bueno, pues os acordáis que quería poner en la parte de la estantería, quería aplanar, aplanar como esta parte, que está plana, y la otra parte era un poco redonda, entonces pones una cosa y se cae. Entonces, pues quería aplanarlo, me ha salido bastante mal, así que no tengo la herramienta necesaria para hacer este tipo de cosas, así que bueno, pues plan B, metal, y nos habla más del T, cual ya pues es una base fuerte para la estantería, para poner cosas. A mí me gusta mezclar madera y metal, y cualquier excusa es buena para mí, para... me gusta así, ¿eh? Bueno, acabo de poner pasta de madera, que he fabricado a base de los copos de madera que he recuperado, luego se mezcla con cola blanca de madera, así que vamos a esperar a que se seque, luego lijaremos y a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a pasar a cosas un poco más serias, un poco más delicadas, que es hacer el agujero para el paso de los cables, para alimentar las bombillas. Esto va a ser un poco complejo, delicado y largo, pero bueno, ya iremos poco a poco. Entonces, me he hecho toda una estructura para sujetar eso, y entonces el agujero, vamos a empezar aquí, y vamos a ir todo a lo largo de esta pieza hasta aquí, que se junte con esto, y de aquí habrá que hacer otro agujero hasta aquí. Entonces, luego, el cable va a entrar aquí, pasa adentro, pasa ahí, y ya va a alimentar a las bombillas, que no tengo una estructura más, digamos, más precisa para hacer este tipo de agujeros, y hay que ir a mano y poco a poco. Y para eso, pues vamos a utilizar un taladro con una broca larga, 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 hasta ahí. Esa es la herramienta que voy a utilizar, hay que ir muy poco a poco. Pero no lo hablo, si, ¿verdad? Ya, ya. No, 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 no. pues he avanzado de esto perdón y está aquí nueve centímetros y medio sabiendo que tengo acabo de ver 87 centímetros lo cual me quedan 87 centímetros total ahí lo tenemos 40 centímetros estamos ya casi a la mitad casi a la mitad 5 centímetros estamos la mitad espero que se enfríe un poquito y sigo estoy ya a 74 centímetros lo cual me queda 23 centímetros pero se ha acumulado el polvo dentro ya soplando con él con el tubo ese ya está tan lejos que ya no funciona tengo que utilizar un aspirador le he hecho un pequeño apaño y vamos a ver sigo con el agujero bueno pues a la intuición se según como he hecho el agujero según cuando he tocado el calor el punto de calor que había intuyo que el agujero está aquí justo aquí entonces aquí voy a hacer el agujero y a ver si no me equivoco y ya está ya veis la punta de la punta que está dentro del agujero la puntita justo estamos al centro bueno pues ya está hecho el agujero de esto pasar los cables y ya casi lo tenemos entonces he calculado según el agujero que he hecho en todo lo largo de la madera he dibujado donde he ido desde el principio hasta el final he hecho marcas y he marcado los puntos donde van a ir las bombillas ahí está normalmente donde pasa el agujero grande y bueno pues he marcado los puntos donde tendría que ir y bueno pues aquí los cuatro cables que pasan por aquí el general general que es este es el que hace todo el recorrido es decir desde la punta de ahí y llega hasta aquí luego he hecho pues el cable número uno es este cable número dos es este cable número tres es este que son las las bombillas que van a ir ahí todo eso no son no son realmente cables eléctricos son guías para luego pongo el cable eléctrico lo ato aquí y lo paso directamente entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a poner estas tres bombillas para que sea un poco más bonito lo que vamos a hacer es ponerlas dentro de un tubo vamos a cortar el tubo más o menos así bueno pues ya he soldado estos tres pequeños puertas lámparas simplemente los casquillos se meten dentro para poner el cable dentro se pone dentro la bombilla el cable por encima y ya está vale bueno pues para terminar este este proyecto nos queda poner a tapar un poco esta zona poner una cosa para poner los cables entrada salida ya he puesto puesto eso pero ya me funciona una y las demás no lo cual me he equipado al enchufar por ahí como pequeña decoración el rojo de manera que he puesto bueno se ve la separación se ve que es un elemento añadido entonces voy a tapar estos pequeños defectos por un pequeño pequeño invento así de metal entonces ahora vamos a soldar esto bueno pues ya está ya he puesto la pequeña plaquita de metal y este trozo pues va en la continuación de estos dos también he puesto el espejo para limpiar pues bueno ya estamos al final del proyecto luego al cable le pondré un interruptor de pie ya tendríamos todo simplemente ponerlo al a la pared poner cosas decorativas ahí dentro y ya está eso es para poner la pared un pequeño sistema pero se pone un cancho ahí que sale ahí ya está ahí y del otro lado más o menos voy a poner esto en esta zona en esta zona vale en total tenemos 3 metros 12 el objeto 255 entonces tengo que hacer un agujero a 134,5 de ahí y a la derecha hay 70 con 8 y todo eso a una altura de 165 en este agujero me equivoqué al lugar de 70 com 8 he medido 78 talcón y con y ya está otro agujero bueno pues ya hemos llegado al final de este de este vídeo espero que os haya gustado este montaje esta pequeña decoración ahora me voy a poner con un tronco de un tronco de árbol para hacer una lámpara de salón chula y ya os contaré en un próximo próximo vídeo si me queréis seguir pues ya sabéis un pulgar para arriba abajo si no os ha gustado y os podéis suscribir a este canal para seguir un poco las aventuras de todas estas cositas espero que os haya gustado portaros bien cuidaros mucho y nos vemos pronto chao